Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidad del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. ¡Gracias!